Hola mis planteros, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Alejandro de Lugares y Plantas y hoy estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque ya somos 5.000 suscriptores en el canal. Eso me pone demasiado contento. Y tengo una sorpresa para ti. Estos 5.000 suscriptores apenas son el comienzo. Así, apenas son el comienzo, apenas estamos empezando. Cada vez tenemos muchos planteros que queramos ayudar al medio ambiente. ¿Cómo? Sembrando árboles, porque eso es que se trata este canal. Y te estarás preguntando por qué tengo una palma acá al frente mío. Es una maravillosa, hay fanes, un corozo. Tengo esta palma porque te tengo un regalo. ¿Por qué? Porque en el canal de Lugares y Plantas sembramos una palma conmemorando estos primeros 5.000 suscriptores. Estamos muy felices y esa es la forma de agradecerte. Tú eres partícipe de que hayamos sembrado nuestra primer planta en el canal, nuestro primer árbol. Y es una palma. Cada vez que aumentemos 5.000 suscriptores en el canal, vamos a sembrar un árbol. Pero no quiere decir que cada vez que cada 5.000 suscriptores solamente vayamos a sembrar un árbol. No, esto es un canal de siembra de árboles y vamos a sembrar árboles constantemente. Pero cada vez que incrementemos 5.000 suscriptores en el canal, vamos a ir plantando un árbol y a este árbol lo vamos a llamar respectivamente. Por ejemplo, a esta planta, a esta palma que acabamos de sembrar, la vamos a nombrar 5.000 suscriptores. Ya después sembraremos otro árbol que se llame 10.000 suscriptores y otro que se llame 15.000 y así sucesivamente. Quién sabe, lleguemos al millón. Ojalá que sí. De nuevo mis planteros y planteras, en este video solamente quería agradecerles porque ya somos 5.000 suscriptores. Y te dejo por acá, sí, por acá, el video en donde sembramos la palma, la palma de los 5.000 suscriptores. Además, te dejo por acá para que te suscribas a este canal y que contribuyas a que cada vez seamos más planteros y planteras que ayudemos con el medio ambiente. Chao, chao mi gente.